Muy emocionado, muchas gracias por el apoyo de todos los peruanos, de todos los medios, muchas gracias. Esto se ha logrado porque todo el Perú se ha unido. Estoy muy, muy contento. Gracias realmente a todos. Gracias por confiar, gracias por estar y votar día a día. Tengo entendido que ha sido la votación más grande que ha tenido CNN. ¿Sabes por cuánto más o menos ha sido la votación? Me han dicho, pero... Más o menos un cálculo. Sí, sí, pero dice que ha sido la más grande en lo que lleva el concurso. Nunca ha habido tanta votación. Es lo único que me han dicho así. ¿Qué es para ti Inspira? ¿Qué es para ti Inspira? Inspira es mi vida. Inspira es mi vida. Inspira es lo que yo le pedí a Dios para poder estar aquí en la tierra. Es la misión que yo le pedí a Dios, sin lugar a dudas. Así que estoy muy agradecido a Dios. Estoy muy agradecido a mis padres que me dieron estos valores. A mi hermano Luis, que fue mi mentor. Y a la gente de mi colegio, la parroquia, a mis voluntarios definitivamente. Sin mis voluntarios eso no funcionaría.